No sé lo que viste en mí, y para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí, y tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, y me compraste con tu sangre, y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras, Señor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras, Señor, a tus cámaras, a tus cámaras, a tus cámaras, a tus cámaras. Gracias, Señor. No sé lo que viste en mí, y para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí, tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, y me compraste con tu sangre, y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras, Señor, donde me enamoro más de ti. Vamos a ir rápidamente a la palabra, y comenzaremos leyendo el Evangelio según San Juan. Capítulo 1. Dice la palabra del Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él está la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Amén. Entonces vamos a dar inicio primero sabiendo que la palabra, Juan era uno de los discípulos, junto a Jacobo, su hermano. Juan era un hombre, y fue uno de los doce discípulos, columnas que Dios levantó y formó para el plan y propósito que tenía a cabo con esa generación y más, porque sabemos que todos estos escritos fueron depositados para crecimiento del cuerpo de Cristo, para formación del cuerpo de Cristo. Y para nuestro discipulado, para nuestra formación como tal, como hombres de Dios, como ministros, llamas de fuego, debemos ser instruidos por medio de la palabra. Y lo más hermoso, los evangelios que el Señor nos reveló y nos mostró a través de sus discípulos. Sabemos que Él anduvo con los apóstoles, sabemos que hubo señales, hubo milagros, hubo prodigios, pero el mayor tesoro que pudo dejarnos el Señor fue su palabra, fue habernos dejado escrito esto para que nosotros tengamos el libro más vendido de toda la historia, el libro más valioso en el sentido de un valor, porque no es una fábula, no es un mito, sino son palabras verdaderas. Y él perteneció, Juan perteneció al grupo más íntimo de discípulos, el grupo que estuvo más cerca de Cristo. En ocasiones, en ocasiones, tales como la transfiguración, ahí estuvo Juan. También, en la agonía que tuvo en el Gexemaní, ahí también estuvo ese discípulo. Fue a Juan a quien el Señor, quien el Señor desde la cruz le encomendó el cuidado de María, de su madre. Juan aparece con Pedro en la primera parte de los hechos y Pablo lo menciona como una de las tres columnas de la iglesia. Y eso es en Gálatas, capítulo 2, versículo 9. También escribió, escribió epístolas que llevan su nombre y el magnífico libro del Apocalipsis. Entonces, Dios utilizó este instrumento para mostrarle el plan y el propósito. Como Dios tiene a cabalidad un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Dios quiere revelarnos su voluntad, quiere mostrarnos su propósito, quiere guiarnos a través de su palabra. Quiere instruirnos, quiere que estemos dispuestos. Entonces, nuestros corazones tienen que estar muy dispuestos a recibir la palabra del reino, la palabra que viene de la boca del Señor. No una palabra manipulada, no una palabra con un doble interés porque a veces utilizan la palabra de nuestro Dios con intereses que no vienen del corazón de Dios, sino intereses mezquinos en pos del dinero, en pos de lo natural de este mundo. Muchas veces vemos el mal testimonio y lo hablamos una vez que cuánta falta de integridad en estos tiempos. Y en ministros que se dicen ser ministros de Dios. Entonces, debemos tener siempre la espada en nuestra mano. Y a veces nos agotamos, a veces nos cansamos. Sentimos que no tenemos fuerzas. No solamente le pasa a usted, mi hermano o a mí, le pasa también a ministros que son ministros de renombre. Vemos que se pierde la fuerza, se pierde ese deseo muchas veces ferviente. Y esto suele pasar por por los ataques del enemigo y por la ansiedad de este mundo. Y nosotros debemos aprender a ser instrumentos que descansan en las manos de Dios. Ser instrumentos que reposan en las manos de Dios. Entonces, debemos, debemos estar anclados en Jesús. Debemos estar meditando en el Señor constantemente. No podemos dar el brazo a torcer. Sino debemos estar dispuestos para el plan que el Señor tiene con nosotros. Por eso es bueno decirle, Señor, aquí estamos. Con la espada todavía en nuestras manos. Aquí estamos, Señor. No queremos defraudarte. Con algunos años más. Con algunas heridas por las batallas. Pero aún estamos de pie, luchando día a día para cumplir la voluntad tuya y poder verte alguna vez. Aquí estamos, Señor. Aunque algunos que estaban a nuestro alrededor ya no estén. Aunque hayamos sufrido pérdidas. Aquí estamos para seguir y cumplir la voluntad perfecta. Aunque estemos en oscuridad. El mundo esté cubierto en tinieblas. Aunque nuestra barca. Esté en medio de tormentas. No sea hundido por gracia y por obra tuya, Señor. Por tu mano. Porque tú nos sostienes. Debemos aprender a reconocer. Que Dios tiene todo bajo control. Tenemos que saber que es por la gracia de Dios. Que no va a ser por nuestras propias fuerzas. Sino por la gracia de Dios. Venir a reconocer. Por eso, mis hermanos. Nosotros debemos estar muy, muy listos para Dios. Preparados. Con nuestras manos listas. Para la bendición de Dios. Y el propósito de Juan. Fue declarar esa palabra. El propósito de Juan. Como lo dice en el Evangelio. Fue. Para que creáis que Jesús es el Cristo. El Hijo de Dios. Y para que creyendo. Tengáis vida. En su nombre. Eso lo dice en el capítulo 20. Por tanto. Él presenta. A Jesús. Como Hijo de Dios. Él está. Mostrando. Por medio del Evangelio. De Juan Juan. Para que Dios. Envió a Jesús. Eso lo podemos ver ahí. En el capítulo 3. En el capítulo 6. En el capítulo 1. Versículo 34. En todo. Acá empezamos a ver. Cómo. Presenta. A Cristo. Como Hijo de Dios. Entonces. Nosotros debemos. Estar. Muy. Muy. Muy dispuestos. Al propósito de Dios. Y él nos enseña algo tremendo. Y es que. De acuerdo con el propósito. De su Evangelio. Las palabras. Creer. Y vida. Y los títulos. Y los títulos. Hijo. E Hijo de Dios. Se usan. Muchas. Muchas. Veces. Más. Que en los otros Evangelios. Esto es algo tremendo. Mis hermanos. Por eso nos está. Evidenciando. Cómo. Tenemos. La personificación. De Dios. En Jesús. Otras. Palabras. Que característica. Que caracteriza. Que caracterizan. Perdón. Que caracterizan. A Juan. Son. Verdadero. Verdad. Amor. Testimonio. Y mundo. En el griego. Cosmos. Solo. Solo encontramos. Estas. Grandes. Declaraciones. Hermanos. Porque. Él nos muestra. Que Jesús. Era verdadero. La verdad. Yo soy el camino. La verdad. El amor. Como Dios. Nos muestra. El testimonio. Como Dios. Nos muestra. A través de la vida. De Cristo. Y el mundo. Regido por. El enemigo. Como Dios. Nos guarda. Del mundo. Solo en Juan. Encontramos. Las grandes. Declaraciones. Yo soy. Las grandes. Declaraciones. Que hizo Cristo. Diciendo. Yo soy. Solamente. En Juan. Encontramos. Las grandes. Declaraciones. En los evangelios. Solamente. En Juan. Eso es. En el capítulo 6. Y en el capítulo 8. En el capítulo 10. Capítulo 11. Capítulo 14. En el capítulo 14. Están. Las declaraciones. Yo soy. Encontramos. Que Juan. Fue. El destello. Del amor. De la verdad. Del testimonio. Lo que más. Impactó. La vida. De Juan. Por eso nosotros. Mis hermanos. Debemos estar. Dispuestos. Para que Dios. Impacte. Nuestro corazón. Y el mensaje. Enfatizado. En los evangelios. Es Cristo. El mensaje. Enfatizado. En los evangelios. Es la vida. De Jesús. El mensaje. Que tú. Y yo. Debemos. Enfatizar. Siempre. Es Jesús. Podemos hacer. Lo que sea. Podemos predicar. Podemos cantar. Pero si no. Enfatizamos. En Cristo. En Jesús. Estamos. Perdiendo. El tiempo. Porque. Acabemos. Claramente. La palabra. Habla de él. Decía. En el versículo. Uno. Que en el principio. Era el verbo. Y el verbo. Era con Dios. Mostrando. A Cristo. El verbo. Es Cristo. Es la palabra. Hecha carne. Este. Es. Uno. De los versículos. Que. Tienden. A. A. Cambiar. Sectas. Como son. Los testigos. De Jehová. Sectas. Que no. Aceptan. Que Jesús. Sea Dios. Todo eso surgió por. Causa del. Arrianismo. El desvío. Y el nacimiento. De una secta llamada. Testigos de Jehová. Pero. Aquí. Nos enfatiza. Cristo. Es el primero. Cristo. Estuvo en el principio. Él. Era con Dios. Dios. Y el verbo. Dios. Dios. Cuando habla. De Dios. En el original. Habla de Elohim. Adonai. El Señor. Este. Era en el principio. Con Dios. Juntos. Dice en el versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas. Por eso mis hermanos. Todas las cosas para él son. Mi vida es para él. Mi alabanza es para él. Mi predicación es para él. Ninguna de las cosas que nosotros hagamos en nuestro diario vivir. En nuestra vida puede ser. No. No puede ser sin Jesús. Tiene que estar siempre el fundamento de su palabra. Por eso surgen los desvíos. Surgen las. Las. Las confusiones. Porque no tenemos. Como prioridad a Cristo. En él dice. Estaba la vida. Y la vida. Era la luz de los hombres. Por eso. Él decía. Yo soy la luz del mundo. Él es la palabra. Hecha carne. Por eso el salmista decía. Lumbrera. Es tu palabra. A mi camino. Vemos. Como. El apóstol. Nos muestra. Como Jesús es Dios. Debemos siempre enfatizarnos en Cristo. Y él fue la luz. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y acá nos empieza a hablar. Del testimonio. Un hombre. Fue enviado de Dios. El cual se llama Juan. Este vino por testimonio. Para que diese testimonio de la luz. A fin. De que todos creyesen por él. No era él la luz. Sino para que. Diese testimonio. De él. Aquella luz. Aquella luz. Aquella luz verdadera. Que alumbra a todo hombre. Venía. A este mundo. Nos habla el testimonio. Nos habla el testimonio. A través de la vida de Juan el Bautista. Nos muestra. Dios prepara el camino. Como Dios utilizó. Instrumento. Él no era la luz. Sino vino a preparar el testimonio. Para la luz. Así como. Nosotros preparamos el testimonio. Para que la luz. Que ahora está en nosotros. Sea impartida. En medio. De este mundo. En tinieblas. Por eso la palabra nos habla. De que. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Y oscuridad. Las naciones. Más sobre ti. Sobre quién. Sobre tu vida. Sobre mi vida. La vida de la iglesia. La vida. Del pueblo de Dios. Va a resplandecer. La gloria. De Jehová. Y sobre esa. Esa iglesia. Sobre ese pueblo. Va a ser vista. La gloria de Dios. Entonces debemos entender. Que la luz. Que Dios ha puesto en nosotros. Es para impartirla. Y no. Para opacarla. Cuanto. El hombre. Cuando Dios le da. Cuanto el hombre se ha engrandecido. Y ha tratado de opacar la luz. Porque no estamos hechos. Para llevar. Los elogios. Y la gloria. Si no estamos hechos. Para. Llevar. La gloria. A Dios. Estamos hechos. Para hacer. Preparar el camino. Para que la gloria. Sea Dios. Y no a nosotros. Por eso. Hay un cántico. Hay un cántico muy hermoso. Que habla de eso. Que se trata de él. Y todo. Lo que hagamos. Todo. Se debe. Tratar. De Jesús. En el mundo estaba. Y el mundo. Por él. Fue hecho. Pero el mundo. No le conoció. A lo suyo vino. Y los suyos. No le recibieron. Más. A todos. Los que le recibieron. A los que creen. Es una afirmación. De este tiempo. Tú. Tú que crees. Tú que. Que escuchas. Tú que estás escuchando este mensaje. Tú que estás escuchando la voz de Dios. Les da. A ellos. Los que creen. La potestad de ser hechos. Hijos. De Dios. Les da la potestad de ser. Instrumentos. En las manos de Dios. Les da la potestad de tener. Esa. Esa. Genuina. Ese genuino linaje. Celestial en Cristo. Por eso. Nosotros. Sabemos que él vino a este mundo. Y que fue rechazado. Ultrajado. Que fue golpeado. Maltratado. Para darnos el testimonio. Y para darnos la salvación. Que siendo extraños y ajenos. Hoy. Podemos decirle. Tú y yo. Somos. Porque creemos. En ti. Nos has dado la potestad de ser. Hechos tus hijos. 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 No. Por medio de una oración. Repetitiva. Por pasar al frente. En una iglesia. Y decir. Una oración. Por eso no somos hijos. Somos hijos. Porque hemos nacido. Engendrados. Engendrados. No de. No de voluntad. De sangre. Ni de voluntad. De carne. Ni de voluntad. De varón. Sino. Voluntad. Divina. Es decir. Que nosotros estamos aquí. No porque hayamos tomado la decisión. En pocas palabras. No porque yo quise. Sino porque. A Dios le plació. Desde antes. De la fundación del mundo. Tener tu vida. Tú que estás aquí conectado. Tú. Eres elegido de Dios. Y estás aquí. No por una casualidad. Sino por el propósito. Santo. Y perfecto. Sempiterno. Del Padre. Un propósito eterno. Nos ha engendrado. Por. 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 Por su voluntad. Por eso mis hermanos. Debemos honrar y glorificar el nombre de Dios. Debemos honrar y exaltar el nombre de Dios. Debemos. Debemos estar dispuestos. A llevar las marcas de Cristo. Por eso. El Señor. Quiere que nosotros estemos dispuestos. Mis hermanos. Y estemos. Preparados. Para honrar y glorificar. El nombre de Dios. El nombre de Dios. Siempre. Mientras tú y yo tengamos vida. Debemos estar dispuestos. Para honrar el nombre de nuestro Dios. Por eso mis hermanos. Glorifiquemos el nombre de Dios. Exaltemos el nombre de Dios. Honremos el nombre de Dios. Por eso. Cierra tus ojos un momento. Ahí donde estás. Y oremos a Dios. Padre. Te damos. Gracias Señor. Sabemos. Que todas las cosas. Padre. Te pertenece. Sabemos que. Tú nos has llamado. Tú nos has escogido. Sabemos que tú. Nos has hecho tus hijos. Padre. Nos has hecho instrumentos. Tuyos. Para la gloria. De tu nombre Señor. Nos has llamado. Y nos has dicho. Que somos tuyos. Que te pertenecemos. Padre. Por eso. Revelanos tu reino. Revelanos tu gloria. Haznos entender. Tu corazón. Muéstranos tu corazón. Revelanos. 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 Que es lo que. Tú quieres. Que esperas de mí. Señor. De mi vida. Porque queremos. Entregarlo. Todo a ti. Queremos expresar. Que fluya. En nosotros. Palabras. Que quieran. Que quieran. Que puedan. Agradar. Tu corazón. Queremos cantarte. Honrarte. Glorificarte. Orarte. Pero no con palabras. Soeces. Necias. Sino palabras que. Que lleguen. A tu corazón. Que toquen. Tu corazón. Con un. Con. Queremos orar. Y entregarlo todo. Pero. Con humildad. Y corazón. Señor. Queriendo. Agradarte. Queriendo. Glorificarte. Señor. Por eso. Aquí estamos. Señor. Quiero entender. Qué es lo que mueve. Tu fiel corazón. Y lo que esperas. De mí. Buen Señor. Para entregarlo. Quiero expresar. Quiero expresar. Esas palabras. Que quieres oír. Y la canción. Que te hará. Sonreír. Quiero entomarla. Quiero agradar. Quiero agradar. Quiero agradar. Tu corazón. Quiero encontrar. Esa canción Déjanos empezar de nuevo Y descubrir tu corazón Para darte lo que anhelas Ven ahora soy Si nos desviamos Te pedimos Que nos permitas regresar A expresarte nuevamente Que se trata de ti Se trata de ti Se trata de ti, Señor Queremos darte muchas gracias, Dios Gracias, Señor Por eso honramos tu nombre En esta hora Y te damos a ti Toda la honra Por los siglos de los siglos Amén y Amén El Señor los bendiga Mis hermanos Dios los guarde Dios los siga bendiciendo Y esperamos que ahorita Tengan sintonía Con la pastora Cristina Que va a estar compartiendo Una palabra también Y en palabra de vida Entonces bendiciones a todos Dios los guarde Y estamos conectados Se trata del Señor Bendición Bendito Bien Amén Adiós Bendito Acuji Bendito Gracias.